La resta, la merma, la extracción, en el sentido de búsqueda entre unos materiales y, por una parte, búsqueda también de lo que puedan ser, del significado que se le pueda dar. ¿Lo asociás con una destilación? ¿Estilación? Destilación. Destilación. Destilado. Lo que pasa es que el destilado tiene una lógica, bueno, sí, hay una lógica líquida de cuestión y también como de reducción hacia lo mejor. No sé si lo que se, desde luego, la selección de textos se hace siempre para que sean del mayor interés, ¿no? En el procesar, digamos, el lenguaje que vos estabas contando recién. Más que destilación, sería más bien como descombrado, o como limado, o como horadación, o como... Pulimiento. Sí, más con corte que con... Sí. Más escultórico que danzarín, digamos. Bueno, bueno, también supongo que a todas las músicas se puede danzar, ¿no? Y a veces, ¿por qué no? Tal cual. Pero... Se me danza de la roca, ¿no? Bueno, y la del agua sobre la roca. Pues, en algunas de las poéticas utilizo también esa imagen como idea de este proceso de cambio, de asumirlo como parte central de un proceso que no se termina la escritura de un libro o de unos poemas, sino que es un proceso vital, finalmente, ¿no? Siempre de manera difusa, pero... Los libros son como estaciones, ¿no? Bueno, sí, también en el sentido climatológico. Sí, sí, ciertamente. Hay una idea incluso de que esas repeticiones son repeticiones rítmicas que en sí mismas se coordinan con la escritura. A mí una de las cosas que me producen distintos poemas tuyos es la sensación de una detención del tiempo, de un detenimiento que lleva a una detención. En ese lugar, por supuesto, lo desligo de cualquier intento de trascendencia, ¿no? Sí, pero sí lo digo en la meditación. Sí, hay libros más meditativos que otros. O digamos que escrituras en las que la meditación se establece con distintos... Pero es silencio que te deja, ¿está? Sí, es que incluso en estos últimos textos de los que hablábamos, este dietario... Sí. ...hay... Perdón, estoy bien. Incluso ahí hay esa misma sorpresa, ¿no? Esos son textos más extensos. Sí. Tienen más, como en alguna ocasión nos decía el amigo Cantelli, ¿no? Que decía que tiene más anécdota lingüística, ¿no? Me pareció muy buena descripción. ¿Qué sería la anécdota lingüística? En el sentido de que la paranomasia, el aprovechamiento de rimas internas, de retruécanos, de cuestiones que hacen una lengua un poco más castañeteante, digamos, que por ejemplo índice, donde el texto se va hacia el silencio, ¿no? El resto de la página en blanco. Pues... ¿Ve? En el texto, no. No, estos son textos un poco más extensos, tampoco exageradamente, que tienen mucho que ver además con la lectura, pues, de unas poéticas latinoamericanas, ¿no? Y hablábamos de, entre ellas, tu propia obra, ¿no? La de Félix León Batista, o la de... También la poesía norteamericana, estábamos hablando de Stein. ¿Te interesaba Santibáñez? Santibáñez, sí. Cosser también lo he leído intensamente. Milán. Aquí me interesa la poesía y el ensayo, aunque sean ensayos abiertos, ¿no? Bueno, luego la propia conversación con, por supuesto, con Andrés y con otras personas cercanas, digamos, de la gente de Madrid, que es la... la otra mitad de esta historia, de esta conversación poética. Y, sí, pues, nada, Dietario tiene más anécdota, pero creo que lo que sigue sobresaltando es que el silencio se deja notar todavía, ¿no? Por ejemplo, en la cantidad frente a otros, digamos, poetas de alrededor de mi edad en Latinoamérica, probablemente una de las cuestiones que formalmente podría... o yo veo, como distinción formales, la masa de texto, la cantidad de escritura. Sí. Una idea de reducir, hacer más ligero, hacer piezas de alguna manera manejables, ¿no? No textos que requieran una actitud novelística, por ejemplo. Claro. Textos de gran aliento, de cientos de páginas, me interesa más la astilla, el fragmento. Sí. Sí. Textos de gran aliento, de cientos de páginas, me interesa más la astilla, el fragmento. Sí. 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 Sí.